Este fue el ganador al streamer del año de los premios de Oslan 2023 Estoy entre Ibai Y Auronplay Estoy entre esos dos Ustedes aquí le van, ustedes aquí le van ¡Eso mamona! ¡Ay, mi gai! El Mariana se lo merece, se lo merece el Mariana, pero no sé, men No sé, bro ¡El streamer! Del año De la segunda edición de los premios de Oslan Se viene, se viene ¡Ibai! Era obvio, men Era obvio Bien merecido, se lo llevaba a Ibai 100% Ya lo sabíamos todos, ya lo sabíamos todos Desde el inicio Ibai iba a ganar, bien merecido, la verdad ¡Fua, loco! ¡Qué hermoso, men! Robo, nada de robo, hermano Buenísimo, bien merecido esto ¡Fua, loco, men! Y se peta el directo ¡Ah, huevo! Como tiene que ser Ahí está ¿Qué tal, qué tal a todos? ¿Cómo estáis? Bueno, gracias a todos los que me habéis votado Hoy para mí es un día inolvidable Es la segunda vez que he ganado este premio Y lo hago en un país increíble Me habéis tratado espectacular Nunca había venido a México Pero me he sentido muy bien recibido ¡Qué bonito! ¡Viva México lindo, coño! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Qué bonito! Quería también tener unas palabras para el resto de nominados Con el Mariana Que ya lo dije hace un tiempo Que seguro que acaba ganando este premio Y ha sido un orgullo compartir categoría con ellos Con Juanito, que es mi amigo desde hace años Y él lo sabe Que ahora es una máquina imparable Y Auron, que estará por ahí también Por cierto, mis mods venían A los que estén ahí tocando los huevos, por favor Es el número uno Pero seguro que lo gana Estoy seguro Y quería dar las gracias a, en general Todos los creadores de contenido Y a todos los que estáis aquí presentes Porque la realidad es que habéis hecho De la comunidad hispano Que ahorita merecísima Y eso hace años era impensable Así que muchas gracias a todos Muchas gracias también a mis editores Y a mis moderadores Y quería felicitar a Gref Por el evento que ha hecho Y a todo su equipo también de trabajo Porque han hecho un evento increíble Gracias Bonito Por cierto, chicos No olviden suscribirse Si veo contenido Todos los días acá en mi canal de YouTube Muy bonita velada, eh Sí